¡Y puro si la cayó a pan de Oaxaca, amigos! Flor de las flores, flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Flor de las flores, flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Duerme, vente mi vida La dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores Ven hacerme feliz Detenemplarios Y saludos a Chicago desde Sinacayuapa, mija Yo fui a tu casa y yo no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Yo fui a tu casa y yo no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Duerme, vente mi vida La dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores Ven a hacerme feliz Y un saludo para mi amiga Yasmín Ramírez Pérez Allá en el Estado de México Si te preguntan si te amo yo Pronto contesta y no digas no Si te preguntan si te amo a ti Pronto contesta y diles que sí Duerme, vente mi vida La dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores Ven hacerme feliz ¡Vente mi vida! ¡Vente mi vida! Gracias.